Es nuestra música, es emoción, es nuestra gente, nuestra cultura y aquí está Para todos Chupinitas y el Perú entero Y la jugamos a imagen de la boicía, encantadora, preciosa, linda, aquí está Ana Carrillo y el conjunto Amor Brasillo de Chupinitas No digas eso por favor Ana Carrillo ¡Cantemos fuerte! ¡Vamos con sentimiento! ¡No! ¡No sé! ¡Dime! Amiga, amiga, aquí estamos tus amigos No te sientas sola por favor Mejor brindemos en esta fiesta Y como dice el público ¡Cantemos fuerte! ¡Waili, άgella, ya, guaili, ya, guaili, ya, guaili, ya Usibitaita —Venquetrile Mala suerte ¡Venonnen ya chara! Así en la vida ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer cantando? ¿Cómo suena esa mandolina? Ronald Quiña La primera guitarra De Roch y Rojas Y en esa segunda Con gusto, con ganas Jeffrey Huachaca Somos el son junto Amor bravío De Chupi Vilcas ¿Cómo dice? Las solteras bailando Los solteros tomando Baila, baila, eso sí Goza, goza, eso sí Y ahí están mis amigos De Custos y de Imperial El bailecio que no son de los incas A Bancay A Nahuaylas A Purimac ¿Y qué dice? Hugo Y llamador Y llamador Quispe Simana ¡Arriba la gente más alegre!